Sobre ahí que salió todo como queríamos nosotros, presionamos mucho el primer tiempo, por ahí el segundo nos quedamos un poquito como nos viene pasando, pero mejoramos, mejoramos eso también. Y creo que lo individual no importa mucho, lo colectivo está saliendo bien y eso es lo importante. ¿Era fundamental ganar la Boca? Lo habían hablado entre ustedes que para estar ilusionado había que ganar un grande del fútbol argentino. Sí, sí, era una buena medida también, era lo que veníamos pensando que era un buen equipo para ganarlo y la verdad que salió todo bien, así que estamos contentos. Y obvio, siempre estamos pensando en grande, pensamos en estar arriba, en lograr la mayor cantidad de puntos posible, pero siempre paso a paso y partido a partido. Que vayas ganando minutos, que el técnico te tenga confianza, que vos te puedas sentir bien, ¿cuánto lo valerás de parte de Pelegrino? Y no va mucho, ¿no? Siempre uno quiso tener la oportunidad, ahora me está tocando y estoy muy agradecido a él y a mis compañeros que me vangan siempre.